Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, esta sí tiene chat, sí señor, hoy hemos cogido la mía para poder tener chat, porque no sé en la otra realmente qué pasó. Muy buenas noches, vamos a dar unos minutitos para que se conecte más gente. Hoy tenemos una noche muy especial, es una noche diferente, es algo que no os podéis perder, así que... Bueno, sorpresita, la verdad es que tenemos mucha gente, hola Alex y Melda desde Bogotá, tenemos a Consuelo desde Ecuador. ¿Qué tal Consuelo? Buenas noches, Francisco desde Barcelona, tenemos mucha gente en la sala hoyo, buenas noches Isabel, Carmen Marina, Caro y Daniel desde Paraguay. Muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos desde España y buenas tardes ahí en... Desde aquí, desde Madrid esta noche, con un entrenamiento, bueno, algo súper especial y de lo que estoy también muy feliz de poder compartir con todos vosotros. La verdad es que va a ser una noche dedicada a la industria del network marketing, para que podamos agradecer realmente la industria en la que estamos y en la que compartimos con muchísimos líderes ahí fuera, ¿no? Y al final tenemos que aprender tantas cosas de diferentes personas y realmente este fin de semana ha sido un fin de semana increíble. No sé, los que habéis visto, he estado en un curso de desarrollo personal en el que, bueno, hemos hecho de todo, todo tipo de pruebas, todo tipo de romper paradigma. Bueno, he roto desde un tablón de madera hasta he doblado una viga de hierro con el cuello y he andado por cristales. O sea, si ya había hecho cosas yo antes, ahora ya he acabado de, creo que, hacer cualquier terapia contra el miedo y yo creo que ya me siento invencible, que es algo que recomiendo a todos, pero aparte de eso también la parte humana de las personas que se unen en un evento de este tipo, ¿no? Y empezando un poco desde el principio, llevamos, bueno, los que me conocéis, trabajamos también con una especie de legado, con algo que queremos, más allá del negocio, más allá de generar ingresos, más allá de todo eso material, cuando llegas a cierto nivel de consciencia, podría decir, o más allá de, bueno, de lo que uno tiene las necesidades básicas cubiertas y quiere algo más, quiere aportar. Y llegan en ese momento personas a tu vida que están en esa misma vibración. Y por eso esta noche quiero presentaros a alguien que realmente me ha inspirado. Está en la misma industria que nosotros, en otro negocio totalmente distinto, pero también tiene unos resultados espectaculares y ha pedido, rompiendo todos los esquemas de esta industria, porque esto de hablar con otros líderes de otras compañías es como tabú, porque parece que nos van a robar o algo así. Así que esta noche vamos a romper esquemas, vamos a romper un poco todo lo que se viene diciendo y para decir que al final somos todos personas que venimos a compartir y a dejar una semillita y una inspiración y compartir pues todo el camino que hemos pasado para llegar hasta realmente donde uno quiere estar cuando llega a esta industria, que es la libertad financiera. Pero para cuando llegas ahí, ¿qué viene después? Es dejar un legado. Entonces he tenido el honor, el placer y tengo además hoy, bueno, soy yo la huésped, no tengo yo, soy yo la huésped, soy la culpa de la casa porque ha tenido la amabilidad y la hospitalidad de invitarnos a ese evento ayer para compartir ese proceso, ¿no? De romper carreras, romper paradigmas. Es socia, es amiga y ya pues prácticamente hermanas de almas, podemos decirlo así, porque sí que cuando encuentro personas en la misma vibración, que tienen los mismos objetivos que tú, que es al fin y al cabo compartir, evitar todos los procesos, bueno, hay que pasarlos, ¿no? Pero si lo puedes pasar de forma más rápida que lo que hemos pasado nosotros mediante nuestros mismos testimonios o mediante nuestros mismos sacrificios y obstáculos del camino, que si tropezáis con los mismos, que digáis, ah, esto alguien lo ha pasado. Y nosotros todos tenemos ese tipo de mentores, ¿cierto? Todos tenemos esas experiencias en las que nos hace crecer. Al final, los fracasos son los que nos hacen convertirnos en las personas que somos. Y después de escuchar la historia de esta gran mujer, de esta persona que ha hecho, no sé, yo creo que ha roto récords en la industria también en un plazo de tiempo muy pequeñito, ha conseguido unos resultados espectaculares. y me ha parecido súper importante compartir con vosotros su historia, su testimonio, y quiero que la conozcáis, está aquí a mi lado, esperando. Si Yola Valle, por favor, vente acá conmigo. Aquí tenéis a Yola Valle desde Madrid, que estamos, estamos en su casa, que ha accedido aquí a... Bueno, que te hago una pequeña entrevista. Bueno, te admiro el universo que hoy estés aquí, porque esto ha sido un... Como es que me lo dice, la Asociación de Financiers, y también te admiro muchísimo. Lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectadas, imagino que desde todos los países. Sí, tenemos de todo. Tenemos Madrid, tenemos Argentina, tenemos Colombia, tenemos Paraguay, tenemos Ecuador, tenemos España... Bueno, poquitos, pero representando el mundo entero. Yo ya veo, que ya conozco a la gente. Se saludan a Isabel. Hola, Isabel. Bueno, lo primero, muchas gracias por ir... Bueno, por acceder a la invitación de compartir conmigo estos tres días, porque os voy a contar una cosa. No sabían a qué... Ella no sabía a qué venía. Ella se instaló, vino a mi casa el viernes. Lo planeamos todo entre Andrés y yo. Voy a ir a un evento, quiero que participéis, porque tenemos algo en común, que luego contaremos, ¿no? Y quiero que vengáis, quiero compartir, quiero saber, quiero conoceros, porque yo veía que había una sinergia, que había una misma vibración, ¿no? Entonces, para mí era importante compartir, el compartir, conocer su esencia, conocer su persona, no conocer a Mariana de las redes sociales de... Ahora de los flyers, ¿no? Sí, compañera de otra compañía, ¿no? Y yo sé que estos días hemos sacado fotos en redes sociales, y la gente se ha vuelto un poco loca. Sí, decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No es normal? Bueno, pues lo vamos a aclarar. Bueno, pues... Gracias por invitarme. Para mí es muy importante, porque esto... Yo te voy a decir una cosa. Tenemos un fin, que es el marcar un antes y dejar un legado en la industria. Y yo sé que hoy vamos a dejar... Algo suena por ahí. Algo está sonando. No, no estamos... No está, no está ahora. Dejar, bueno, con esas creencias que hay, ¿no? Que se piensa que porque dos personas, pues las dos mujeres, ¿no? Una mujer emprendedora, como es tú, con tu historia, yo con la mía, que seamos... Que estemos en una misma industria, dos negocios diferentes, se creen que... Que, bueno, que no es normal esa asociación, ¿no? Que tiene que haber algo más o que... Entonces, lo que queremos dejar hoy claro es que hay algo más allá. Nos pasamos... Algo que hemos dicho antes, que hemos comentado Mariana y yo, que, bueno, nos pasamos la vida inspirándonos, estamos siempre inspirándonos con personas conocidas, con otros mentores y me dice Mariana, jo, yo te quiero invitar hoy y por qué no inspirarnos con personas reales que tenemos aquí y que pertenecemos a... Que estamos buscando lo mismo, ¿no? Que al final es el fin de aportar valor a las personas emprendedoras independientemente del negocio. Sí, cierto. Al final todos leemos libros de... Bueno, Eric Warren fue networker, Randy Gates también fue networker y tenemos muchos emprendedores a los que seguimos, pero no los tenemos en carne y hueso a los que podemos preguntarle, oye, ¿y cómo lo has hecho? Y ayúdame, porque yo he intentado esto, estoy esto y ha funcionado, pero a lo mejor has probado tú algo más que yo pueda también aplicar a mi negocio, ¿no? Y... Y justo hemos coincidido pensando en lo mismo y oye, ¿por qué no hacemos esto algo para todos? Y decir, rompémoslo de quema, no tenemos miedo, hemos roto todos los miedos. Este fin de semana hemos roto todos los miedos, así que nos hemos lanzado a compartir con vosotros un poquito, pues, su historia, porque la verdad que... Ayer la compartimos en el coche, bueno, ayer compartimos el seminario donde, bueno, compartes mucho de tus... de lo que quieres en la vida, de hacia dónde vas, de cómo estás en este momento, de qué te ha hecho llegar hasta aquí. Compartimos muchas cosas hasta ahí en temas de conversaciones. Así es. Y bueno, y ayer en el coche yo salí de forma natural con mi historia personal, de dónde vengo, qué ha significado el marketing en mi vida y, bueno, la historia de... Mi historia. Pues eso, cuéntales, cuéntales quién... Así brevemente con lo que me contaste a mí ayer que a mí me dejó inspirada y motivada a decir, bueno, todos podemos. O sea, es que no hay límites. Lo primero de una frase que quizá la tenemos que decir porque va unida a lo que... Como tú has empezado contando lo que vimos ayer, es actuar siempre a pesar de bien. Así es. Romper todo. Hoy lo que estamos haciendo aquí en nuestro mensaje es romper creencias. Y una de las creencias es que dos personas que se... Como nosotras, que cuando salga este vídeo público van a decir ¿qué hacen aquí las dos sentadas, no? ¿Se ha ido de esta compañía y se ha ido con la otra? No. Vamos a aportar... Tenemos una cosa muy clara y es que vamos a aportar muchísimo valor a la industria. Hemos tenido muchas conversaciones, comidas, muchas horas y hay una asociación pero para aportar valor a la vida. Hacemos una cosa en común y es aportar valor a la vida a las personas que todo nuestro proyecto, que todos nuestros desafíos, que todas nuestras luchas y que todos nuestros triunfos sirvan de inspiración para todas las personas que queréis cambiar vuestra vida, que estéis estancados, que estáis iniciando, que necesitáis inspiración y que necesitáis... Porque hay una frase siempre... Es que es un pujoncito, ¿no? Es que muchas veces necesitamos todos a veces. Yo también, ¿no? Y tú también a veces... Así es. Yo he visto vídeos de Mariana, de José y a mí me han inspirado y yo un día dije... Me metía en los vídeos en los live a mirar, ¿no? Digo, yo... Estas personas están vibrando en la misma frecuencia que yo. Tienen el mismo fin y luego han salido proyectos que ellos se están haciendo que son fantásticos que a mí me... Y yo le dije a Mariana, ¿no? Digo, Mariana, yo y a José. Yo quiero que eso se haga en España. Yo quiero aportar... Pero la primera porque yo quiero estar ahí. Porque yo quiero que aportéis valor a mi vida. Entonces, el que me dé la oportunidad de compartir, de participar con ellos en esto me hace ver la clase de personas que son y que tenemos el mismo fin en dejar un legado en la industria y ayudar en pactar en la vida de las personas. Eso es. No es genial poder pegar en la puerta de otras personas, de otros líderes y pedirles consejo, que cuenten en su historia y que también inspiren no solo a sus equipos. Porque tiene una tal historia que tiene que inspirar a los niños también y mi historia un poco de inspirar a alguien más. Pero siempre hay un camino y creo que sin más, cuenta si quieres lo que me conté hasta ayer. Sí. ¿Quién es yo en la valle y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, para empezar os pongo un poco en perspectiva. Para los que no la conozcáis creo que solo lleva dos años en la última compañía en la compañía en la que está ahora mismo y está en el rango más alto de toda Europa. Ahí es donde la veis con un par de ovarios como digo yo y solo en dos años. O sea, ¿cómo has hecho eso? ¿Y de dónde vienes? Porque es que no es todo tan fácil y tan rápido como se cree, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, voy a, se me va a dar tic, ¿no? Yo, en lo que para mí, bueno, primero, ¿quién soy? Tengo 41 años, soy natural de Bilbao, vengo, voy a contar mi historia breve, breve, pero quiero que, para que os situéis, el que todo lo que nos pasa en la vida tiene un porqué. A veces nos pensamos que hay tragedias que son unos, dependes como, ahí luego depende tu actitud, ¿no? lo que tengo que ofrecer a ello y yo, a día de hoy, digo que todo lo que me ha tocado vivir en mi vida, que no ha sido una vida fácil, era una bendición porque si no hubiese vivido eso, hoy no estaría donde estén. Entonces, que si estáis pasando un mal momento, un desafío, toda, toda, todo lo que os pase en la vida es depende de la actitud que tomáis, que toméis y son pruebas, antes te he dicho una frase que dice que Dios dan sus mejores, sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, muchas veces la vida nos pone a prueba y yo quiero, hay que contaros un poco breve, ¿no? Un poco mi historia personal, mi vida, ¿no? Porque ahora, muy fácil, personas que me conocen ahora mismo, que dicen, yo le has alcanzado lo que, yo digo que vengo de donde nadie quiere estar, vengo de abajo de todo y estoy en un lugar, en una posición donde a muchas personas les da miedo soñar porque piensan que se me ha alcanzado. Entonces, cuando una persona te conoce ahora mismo, ¿no? Y dice, jo, no han visto el proceso que hay, no es el que yo inicié en una compañía hace dos años, yo, no, hay un proceso personal que todos tenemos y ahí es donde está el desarrollo, queremos enfocarnos en el desarrollo personal y, y, y lo estoy, bueno, pues, yo hablo mucho, ¿eh? Cuando miras que me despisto me enfocas otra vez. Yo, bueno, tengo 41 años, nací en Bilbao, eh, vengo de una familia totalmente desestructurada, me quedé huérfana, muy joven, mi padre murió cuando yo tenía 13 meses, mi madre 13 años, tenía tres hermanos, no se hicieron cargo de mí, me crié en un colegio de monjas y, cuando cumplí los 18 años, bueno, yo era una cosa que tenía que era maravillosa, que era muy soñada. Yo, sin querer, cosas que hacemos ahora, el tablero de los sueños, yo lo tenía, que fueran cosas que yo hacía de, yo creo que eran mis hermosas, ya era mi destino, mi vida, ¿no? Yo tenía en mi habitación, ahí en el cuerpo del colegio de monjas y yo me visualizaba como empresaria, me visualizaba viajando por el mundo, me visualizaba como un súper soñadora, que yo creo que fue esa actitud, ¿no? Y ese espíritu y esa pasión por la vida, ¿no? Porque aún si quiero seguir por la vida, es lo que me hizo, pues, tener ese alma de emprendedora, ¿no? De que me escuchaba. A los 18 años me independicé, trabajé, bueno, en diferentes trabajos, en lo que pude, en Vigado, la verdad que, bueno, trabajo de todo, operadora, atención al público siempre, bueno, pero que tenía el ser emprendedora. Con 25 años monté cuatro negocios propios, dos floristerías, según es una persona con muchas inquietudes, muchísimas, me llamaron un día para un motorista en una floristería y no tenía ni idea de nada, pero en siete meses yo ya me había montado la primera floristería. Dejé esa y me monté la idea. Y en curso, luego, monté otra floristería, siempre me encanta, soy un... me encanta organizar, me encanta, soy muy roja totalmente, me encanta organizar, me encanta dirigir, me encanta el controlar, bueno, todo, ¿no? Entonces, soy muy ambiciosa, muy, y me hice una empresa de eventos que yo organizaba, que yo dirigía también en las floristerías metí personas a trabajar y yo tenía ahí ya mi tercer negocio. Aún no contenta, todo con 25 años, me apasiona, tengo una pasión con los animales y yo creo que de la carencia que tuve de familiar, pues ese amor lo tenía que... Que es incondicional, que es incondicional, pues bueno, tengo pasión por los animales y tenía unos perritos que yo les compraba una ropa, muy cuca, la pedía a Italia y digo, voy a montar una botica de moda cañina, imaginaos, yo lo tenía en mi mente como la quería, súper bonita, era un capricho, fue otro negocio, cuatro negocios con 25 años, me compré mi propia casa, me compré el coche que yo no sé en el momento que tenía el coche de mis sueños y ahí fue donde empezaba a visualizar también un 206, hace 14 años, un 206 descapotable que yo no me llamaba Mariana, yo no tenía el carnet, pasaban con el coche y yo decía, ese coche me dio, y yo, bueno, pues al final fue el coche que yo tuve y ahí está lo que es la visualización y el soñar, el soñar, el nunca dejar de soñar. Bueno, pues yo me pensaba que era una persona, que ya estaba en, que tenía libertad financiera, llegó a España, me imagino que a muchas personas de las que están aquí, o si no muchos, algún conocido de los vuestros, pues le habrá pasado lo mismo, llegó una palabra llamada crisis en el 2007 y me desestabilizó totalmente la vida. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo estaba engañada por un sistema en el que muchas personas, la carga de la rata como decimos, estamos en un sistema en el que nos tienen completamente controlados y no nos dejan, nos impiden soñar, no nos dejan ganar de más de mil euros, en los temas que ganan dos mil euros ya se piensan que tienen la libertad, que eso es suficiente y personal, yo tengo personas en el equipo, esto es curioso, no te lo contaba antes, que buscan, que entraron, tienen puestos de funcionarios buscando la seguridad y están ahora mismo trabajando en la industria porque quieren la libertad, que es muy diferente, yo perdí todo, te lo perdí porque yo en esos momentos no tenía las herramientas, que unas herramientas que a día de hoy yo haría un llamamiento que se tendría que dar en todos los colegios, que son herramientas de libertad financiera, de gestión, de gestión a uno mismo, yo no tenía esas herramientas, tampoco tenía un entorno que me aportara esos conocimientos, yo perdí mis cuatro negocios después de pagar mi casa durante siete años sin reformarla, también la perdí, lo único que conservé fue mi coche, mis tres perros y mi gato y me tuve que ir de alquiler, a compartir, pero no una alquiler, una billaza, a compartir, además, sí, compartir, eso fue, pues, tendría yo ya ahí porque bueno, entre, ya serían pues, veintisiete años en que te van quitando el negocio y vas perdiendo y no pasan, es un proceso, ¿no? Y tuve, bueno, al ser, bueno, como soy yo de recadora conmigo misma, ¿no? Y esa gente conmigo misma, me sentí frustrada, me fui un año sabático, claro, en Bilbao, en la economía, pues, necesitas para poder vivir un piso, no tenía, no me llegaba con un sueldo, ¿no? Entonces, mi familia era gallega, yo no, yo soy de Bilbao, familia gallega y allí fue, me fui al lugar donde dicen que, bueno, que a veces buscas el lugar donde tienes que saber si tú y tú y que se rompe tu vida, ¿no? Y para nuestro año que me molen madre. Ahí los alquileres eran muy bajos, entonces dije, bueno, me busco un trabajito normal y voy a empezar pues a volver a un año sabático para pensar cómo volver a recomponer mi vida y volver a Bilbao. Aquellos, ese año sabático se llegó a ocho años. ¿Por qué? Porque en la economía no me daba, no podía, me permitía permitir salir de aquel agujero, de aquel agujero, ¿no? Lo intenté, allí intenté, un puesto de contratrabajo y estuve trabajando de una empresa de seguros con una beca genial, bueno, podía pagar mi casa, mi comida, bueno, los gastos básicos. Esa beca fueron ocho meses, se me, se terminó. Entonces, me apasionó el mundo de los seguros porque, porque era por retos, una persona de retos que funcionó por retos, por metas, ¿no? Me encantó y entré en otra compañía. ¿Esto fue hace cuatro años, ¿eh? Cuatro años exactamente. ¿Cuál es? No, tú, sí, sí, sí. Vale, fue hace cuatro años exactamente y yo intenté, bueno, intentaba, pues, ya había perdido lo que eran ya las ganas de soñar, de viajar, de, tenía el sueño de viajar a Estados Unidos, no había viajado nunca y ya, bueno, la imposible, ¿no? Pues dije, bueno, no puedo ser emprendedora, pero me voy a, voy a ser, voy a hacer lo que nunca había hecho, ¿no? Estar en el sistema tradicional, ser una empleada, por lo menos para poder, eh, comer y como cualquier persona normal, ¿no? Pues poder sobrevivir. En esa compañía, en cuatro meses, Mariana, ¿qué fue lo que te conté ayer? Sí, eso, eso me parece, en cuatro, esto es algo que, bueno, todo mi equipo lo sabe y lo conté por primera vez el 18 de junio en un evento frente a 600 personas y la verdad que fue muy inspirante. Para mí fue duro contarlo porque hay veces, pero fue sanador, ¿no? Y, y frente a 600 personas conté, ¿no? Que yo, bueno, entre esa compañía, estuve, los cuatro primeros meses me posicioné la número uno a nivel de Galicia y la número cuatro del ranking de ventas a nivel nacional en España. Se dice muy pronto una persona que no tiene, que yo no tenía experiencia, tenía poquita, menos de ocho meses en otra compañía, pero, bueno, mi, algo que a mí siempre me ha determinado, no es la determinación, la pasión por todo lo que hago, tengo que amar todo lo que hago porque la pasión yo la defino como enojo, una mezcla de enojo y amor, ¿no? Yo tenía enojo por la situación que yo estaba viviendo y amor por volverme a agarrar a la vida y salir de esa situación en la que yo estaba. Pues en esa compañía yo estaba, bueno, ganaba pues cuatro, cinco mil euros, para mí aquello ya era suficiente, era una locura, ¿no? Yo digo, uf, no lo había hecho más que mucha gente había, ¿no? y yo ya me pensaba, digo, he vuelto otra vez a la vida, ¿no? Y ya me empezaba a cortar mi ropa, y digo, vamos a poder hacer cosas normales casi cualquier persona, aunque cualquier persona debería poder hacer. Y, bueno, quería ascender porque, bueno, me empecé a formar, a preparar, había diferentes posiciones, diferentes puestos, y yo veía que había un puesto donde tenía, voy a decir plan de compensación para que eso fíjese un poco, ¿no? Un plan de compensación muy parecido que tenía las retribuciones mayores, y las responsabilidades un poco mayores. Yo ahora simplemente tenía que liderar un equipo de cinco personas y yo veía que en la oficina pues se iban llevando a personas que no tenían experiencia y les iban dando esos puestos según se iban quedando libres y a mí no me lo daban. Estamos en el siglo XXI, fue hace cuatro años, y yo decía ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? O sea, ¿por qué? Entonces hablé un día con la secretaria y me dijo algo que yo, mi alma, me lo estaba indicando, pero yo decía no me lo puedo creer, esto sí puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces ella me dijo Yola, no te lo dan por tu condición física. Y yo decía no, no, María, no me puedes decir esto. Entonces, bueno, nunca he tenido miedo a hablar con nadie, nunca he tenido miedo a enfrentarme a una conversación, a nada, en la vida, eso es algo que me encanta. Me fui al despacho de la directora, le pregunté, a ver, digo, Ana, digo, ¿cuál es el, qué pasa? ¿Por qué yo, porque hay personas, tú sabes que yo quiero ese puesto, porque hay personas que están haciendo ese puesto, no están preparadas, y ya se me echó a llorar. Y yo le dije, ¿no te crees que yo no estoy preparada para ello? Y me dijo, sí lo estás, la que más. Yo no tengo los resultados, sí los tienes. Y digo, entonces, ¿por qué yo no? Entonces me decían, no, es cosa mía, es como pasó, la bola para arriba, es cosa de la empresa, y por tu condición física no es el perfil. O sea, fijaros, el perfil para llevar, liderar un equipo, para llevar un equipo, para dirigir un equipo de cinco personas. Para ir ahora y decir, mira, cinco no, seiscientos, o miles, las que me echen, ¿sí o no? Seiscientas, bueno, sí, en ese momento cuando yo contaba los que estaban ahí escuchando, bueno, imaginaros la energía que se movió ahí y seiscientas personas emocionadas, ¿no? Pero lo que, en ese momento, ahora ya empieza, ¿no? Aparte de otra crisis, mi amor propio, porque eso es algo que nunca, jamás tenemos que perder, nuestro amor propio y seguir luchando, mi amor propio, yo decía, si yo dejo este negocio, vuelvo otra vez a la crisis. Yo no tengo familia, no tenía, ahora sí, no tengo familia, no voy a tener, ¿de dónde voy a, cómo voy a comer? Pero mi amor propio, por mí misma, me hizo abandonar, abandoné, y ahí aparte de una crisis, otra crisis económica, fijaros, yo había cantado ya los cuatro monstruos mensuales, en Galicia, que con eso eres la reina del mambo, del mambo, ya te digo, y tuve aquí una crisis personal, una duda que cualquier otra persona se hubiese bajado de la vida y yo aún saqué esa pasión aún de agarrarme por la vida y decir, no, 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 este no es mi destino, esto no, esto no me va a tumbar, lo pasé fatal realmente, estuve a punto de meterse en procesos judiciales, pero mi esencia no es, es de luchadora para mejorar, pero no es para perjudicar a otros, yo estoy aquí para aportar valor, pero si alguien entra en mi vida, para, yo no quiero rencor en mi vida, entonces dije, si yo entro en ese proceso judicial que lo voy a ganar, no me va a aportar valor a mi vida, entonces abandoné, pasé una crisis emocional muy grande, muy grande, la pasamos por menores cosas, porque yo dije, no sirvo para esta sociedad, o sea, eso es lo que me estaban diciendo, fijaros, 15 centímetros de, sabes que es, yo me río, ahora contándolo, pero fue una bendición, porque si no me hubiesen dicho que no, yo no estaría aquí, yo estaba destinada para algo más grande, la vida me tenía preparada para algo más grande, entonces esto es una decisión de cuando, hay veces que la vida, pues empezamos que nos dice no, bájate, párate, y tiramos la toalla, Jessy, nunca, nunca tires la toalla, lucha por lo que quieres, y yo hoy, bueno, esto es algo, ya una enérita muy bonita, por querer perseguir, porque estar en constante actitud, ¿no?, de salir de ahí, la vida, el universo, despide, se te dará, yo tenía una amiga, tengo una amiga ahí, en Galicia, que me aparece un día, y me dice, tengo la solución, me he leído, yo nunca había leído un libro de crecimiento personal, nunca había leído, no sabía de lo que me hablaban, y me aparece con un libro, que ya se leía un libro de Robert, que yo sabe, y me dice, me acabo de leer, este señor, padre rico, padre pobre, y ha entrado justo esta tarde, en mi tienda, yo tenía una tienda, una señora ofreciéndome unos productos, de una compañía, y ella me enseñaba, me saca un plan de compensación, y me enseñan, joder, los diamantes, y yo no entendía lo que me hablaba, y me decía, aquí está la solución, yo, aquí está, y le decía, sí, ¿qué me estás contando? y le decía, sí, digo, ¿qué me estás contando? Bueno, ella entró en esa compañía, yo fui a un evento, me quedé sentada atrás, y dije, qué panda de locos, ¿eh? Sí, esto ya fue hace tres años, o sea, tres años y medio, yo miraba y decía, ¿qué es? No, no, yo lo que tengo es con esto, o sea, ¿esto qué es? Que esto es lo mismo, que os pasa a muchos de vosotros, y a muchas personas que invitáis a un evento, entonces, ahí tenemos que tener un poco, de empatía, ¿no? Sí, con las personas, que es normal que llegan aquí, parece que todo es maravilloso, ¿no? Pero bueno, aquí iba, sí, que nos pasa esto, y yo decía, me has traído, no quiero decir esa palabra, no me gusta decir, de menos cuando se va a quedar grabado, ¿no? Pero yo decía, no, 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 yo nunca, ¿por qué lloran? O sea, ¿por qué se emocionan tanto? Yo ahí era última de la fila, yo digo, no, sí, que yo te apoyo, te voy a recomendar, pero voy a utilizar tu producto, pero yo no, bueno. Al final entré en esa compañía, pero no por el productor y por el plan de compensación, entré por la asociación, por lo que me aportaba, por la magia de compartir con personas con una actitud positiva, por la magia de personas soñadoras, que me estaban, que venían a verme y venían a mi casa y yo les escuchaba hablar y me inspiraban a volver, pero yo sabía que no era un lugar, no era mi compañía. Bueno, pues la vida me puso otra compañía en el camino, donde yo ahí me llevé a mi amiga, yo empecé con las redes sociales, imagínate, yo en mi casa, no tenía ni ordenador, Mariana, yo tenía un iPhone 5 y empecé mi negocio hace tres años con un iPhone 5. Y aquí aún todavía hay gente que se queja teniendo su Mac, su iPhone de última generación y me dicen y cuentan que no tienen resultados, O sea, para que veáis que los límites los ponemos solamente nosotros. Perdona, que te lo pregunté. Yo empecé con mi, desde mi casa, imaginaos, no me llegaba ni la fibra óptica, yo vivía en un pueblo muy bonito, de Valencia, precioso, pero el internet era compartido de, bueno, era gente, ¿no? Luego ya cuando me pude comprar mi ordenador, aún así tenía que compartir el internet, eso fue mi primer año. Bueno, allí conocí a una persona que me, que bueno, que la otra compañía, lo mejor que me llevé, fue mi primera compañía, aprendí lo que era ya el marketing, en realidad, cómo trabajar, cómo prospectar, cómo relacionarme con las personas, pero encontré una persona que me, que fue la que me introdujo al crecimiento personal, que yo le veía que, a mí me aportaba, cada vez que hablaba conmigo, me aportaba valor, me recomendaba libros, me hablaba de, de, de libros como, siempre totalmente millonaria, de Pinsiega ser rico, de, y ahí fue donde yo, empecé a relacionarme con él, y ahí imaginaos, encima no era ni de mi línea, una persona, un cross-right, y yo me estaba formando con una persona, pero yo busqué valor ahí, a la vida, también yo le decía, en algún momento, digo, yo quería, yo quiero estar con esta persona, bueno, pues, pasado un año, que estuvimos en esa compañía, la vida me volvió a dar lo que yo le quería, iniciamos, en el momento, donde estamos ahora mismo, yo le veía a él viajar con su equipo, Mariana, y yo le veía, y yo quiero ser esa persona, que viaja, pero pues para mí, ha sido un sueño, el poder, fue la persona, que me ha introducido, en el sentimiento personal, en el respeto, en el marketing en redes, en la magia, de compartir con otras personas, me ha inculcado unos valores, unos principios, que eso también es de las razones, para las que estamos hoy aquí, ¿no? Sobre todo, el respeto, en seguir creciendo, y lo que yo, al verbo de una estructura, completamente, una familia completamente estructurada, sin principios, sin valores, sin nada, por lo que mi familia, tiene ese carácter de luchadora, ¿no? Yo me considero una guerrera, ¿no? Que la calle era, o tú o yo, en el marketing en redes, eso ya es, es tú y yo, eres tú y yo, entonces, yo son, el marketing en redes, a mí lo que me ha hecho, es crecer como persona, evolucionar, dar las gracias, por todo lo que me ha tocado vivir, bendigo la compañía, que me dijo no, a tener un equipo de cinco personas, la bendigo, le doy las gracias, públicamente, le doy las gracias a la mañana, porque gracias a ellos, hoy estoy donde estoy, estoy ahora mismo, en pleno descubrimiento, bueno, cuando entras ya en el mundo del crecimiento personal, esto no tiene fin, porque, yo tengo ahora mismo muchísimas inquietudes, lo que me hizo, a mí conseguir, no sé si quieres enfocarme, o me estoy desviando, no, es parte de lo que yo quería, que les comentaras, porque yo me pongo muy pesada, con mi equipo, con el leer, con el de ir a eventos, seminarios, todo el día, audiolibros, porque creo que eso, nos borra un poco, toda la basura que tenemos, de la sociedad, que es todo, no puedes, no, estás loca, esto es una, la palabra que no quieres decir, y todo, yo le llamo basura, porque al final, nos desenfoca del camino, o nos provoca miedo, miedo a fracasar, y de que se rían de nosotros, ¿no? Entonces, ese aporte, que crees tú, que el desarrollo personal, nos puede dar, ¿cómo lo ves? Porque, para mí, es fundamental, el desarrollo personal fundamental, y aparte, gracias, que te he introducido, porque me has vuelto, a mí, y eso, es maravilloso, porque lo encuentras, solamente, en la industria, del marketing, en red, así es, eso es, lo que te he contado, yo llevo siete años, sin ver la televisión, ¿verdad? Somos personas, completamente diferentes, las personas que se dedican, al marketing, al red, no somos personas comunes, somos personas extrañas, para muchos, bichorrados, somos personas que no entendemos de política, no entendemos de religiones, no entendemos de etnias, no entendemos de colores, no entendemos de razas, no entendemos de tamaños, cualquier persona, tiene un lugar, aquí, pero lo único que tiene que tener esa persona, son unos principios, unos valores, un respeto, y unas ganas de mejorar, y de, y sobre todo, al final, todos entramos, por mejorar nuestra vida, yo entré en el marketing, en el red, para pagar mis deudas, y para, y para poder comer, que es para lo que entramos todos, yo recuerdo un consejo, que me dio un líder, un líder muy grande, de la industria, cuando yo estaba en plena lucha, ¿no? Me decía, Yola, los mayores cheques, el cheque que tú estás buscando ahora mismo, no es el que te va a compensar, los mayores cheques, van a ser los cheques del corazón, van a ser los cheques, de cuando las personas, te llamen, por todo este proceso, que tú estás sufriendo ahora mismo, te llamen, para darte las gracias, por no haberte convencida, esos cheques, empecé a recibirlos, todos los viernes, muchos viernes, cuando me llamaban, te conté, sobre todo una persona de mi equipo, que me llamó, me dijo, Yola, gracias, yo había encontrado ya mi estabilidad financiera, ¿no? Pero si, ¿sigues? Y me llamó, me dijo, gracias porque tengo un hijo de 13 años, y gracias por haber tomado tú esa decisión, de haberte introducido en esta industria, yo la tomé detrás de ti, y he podido celebrarle por primera vez el cumpleaños a mi hijo, y tiene 13 años, ese día, me deshice, me deshice, pero luego vinieron una detrás de otra, y me acuerdo que llamé a Luca, y le dije, le digo, Luca, gracias porque el consejo que me dijiste, lo acabo de descubrir hoy, los mayores cheques son los de corazón, los de las historias de transformación, y allí fue donde encontré, que ya no estoy aquí para cambiar mi vida, sino que todo lo que he vivido, tiene que servir para cambiar la vida de todas las personas, para cambiar todos los patrones mentales, todas las creencias limitantes que hay, y que por favor, o sea, haya abundancia para todos, hay lugar para todos, pero tenéis que tener la convención, la pasión, a mí, yo en este año, he tenido un año en Estados Unidos, la última convención, me decían, ¿cómo has logrado estos resultados en tan poco tiempo, con tan poca experiencia, además de tener que ver? Lo primero, por mi determinación, porque no hay nada, 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 que me aparte de mis sueños, lo segundo, por, por mi pasión, la pasión, la vuelvo a decir, la vuelvo a definir, es el enojo, por la situación en la que estás, y el amor que te queda, por mejorar y por la vida, no podemos perder jamás la pasión, y todo lo que hagamos en la vida, tiene que ser por pasión, si estás en un lugar donde no te gusta, donde no disfrutas, donde no eres feliz, no vas a hacer felices a otros, entonces tienes que hacerlo todo con pasión, y lo siguiente, algo súper importante, la acción masiva, yo durante un año fue acción masiva, todos los días, no tenía, yo tenía mi tablero de los sueños puesto ahí, y tenía momentos de bajón, como lo tenemos todos, todos. ¿Qué es acción masiva? Vamos a concretar, porque también estoy siempre, punto paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, pero al final, lo dices tantas veces, todo el mundo sabe cuál es el plan de acción, pero al final no lo llevan a cabo, ¿cuál es tu plan de acción? Mi plan de acción masiva, es hacer una serie, una serie de acciones, todos los días, repetitivas, para buscar el mismo resultado, yo soy súper competitiva, pero competitiva conmigo misma, entonces yo, para mí la acción masiva es la competición conmigo misma, hay acciones, que todos los días, yo tenía el resultado, yo sabía qué resultado tenía cada día, entonces yo todos los días hacía las llamadas necesarias, es hacer lo necesario, no es decir, voy a hacer tres llamadas, y ya he cumplido el día de hoy, no eres un asalariado, eso lo haces cuando trabajas, cuando estás en telemarketing, por ejemplo, te llamas a diez, y cuando cumples diez, y luego ya, no, no, es, hacer lo necesario, todos los días, aunque hayan sido las once de la noche, y no hayas cerrado una llamada, lo necesario, para cumplir estos objetivos, esa es la acción masiva, y no, y que no hay nada que te pare, ni te frene, ni nadie, ni un no, o sea, cada no, te tiene que dar el impulso, para transformarlo en sí, o sea, pero eso es algo que tenéis que sacar, y sobre todo, inspiraros, inspiraros en vuestros líderes, inspiraros en líderes de la industria, inspiraros en libros que recomendamos, inspiraros en personas que han tenido historias de superación, porque una sola palabra, una sola frase, yo a veces me pasa con mi líder, para mí es la persona, para mí es, la vida me la ha puesto en mi camino, bueno, lo primero porque me ha devuelto, la persona por la que estoy aquí, en el desarrollo personal, en el marketing, en el marketing, porque estaba destinado para cambiarme la vida, pero hay veces que, a la persona que más queremos, sea la que menos escuchamos, así es, y muchas veces, puede estar aquí, igual Mariana, ¿no?, y deciros, lo mismo que estoy diciendo yo, pero ¿qué pasa?, que lo dice alguien de fuera, y es como que lo cogemos, y dice Mariana, pues si yo lo digo todos los días, es normal, por eso era importante, si es que al final decimos lo mismo, hablamos el mismo lenguaje, pero mejor, que venga de ti, y ya puede tocar la, esa emoción que dices, joder, lo tengo que hacer yo también, no me está viniendo por todas partes ya, no son señales, o las coges, o las dejas ir, y es una pena, porque tus sueños realmente están ahí mismo. Total, bueno, pues yo deciros que, que bueno, que estamos en la industria, la industria a la que pertenecemos todos, bueno, primero, de ser emprendedor ya es para felicitar, porque ser emprendedor es querer salir, de una sociedad que no sea, que no sea, los soldaditos, sí, que donde no tienes sueños, no tienes nada, no aspiras a nada, yo hoy estoy disfrutando de una vida, que a mí hasta me causa una crisis existencial, que te lo conté cuando empecé, Pues yo he viajado dos veces a Estados Unidos este año, estoy conociendo, ya miro el lado, como dicen, cuando coges el menú, ya no miras el lado derecho, ya miras el lado izquierdo, chicos, eso es impresionante, el poder, pero sobre todo, el que, vivirlo con humildad, y que, y que todo, y que todo lo aprendido, que todo lo que estemos viviendo, sea que sea para, y que a vosotros os inspire, y que, y que, y que yo he tenido 50.000 razones en mi vida, la vida, a mí, me ha puesto 50.000 razones, para, para bajarme de la vida, cualquier persona subís, es muy duro decirlo, si hubiese bajado de la vida, pero yo dije, no, yo no me bajo de la vida, o sea, yo me agarro, no sé cuál va a ser, pero, pero, pero me ha puesto las personas, yo solamente, pide y se te la hará, ¿no? Pedí, y supe aprovechar esas oportunidades en ese momento, pero claro, no es fácil, si fuese fácil cualquier hora, pues tenéis que tener la perseverancia, tenéis que tener la constancia, y tenéis que tener claro, o sea, que todo lo que queráis, lo podéis conseguir, porque aparte tenéis todas las herramientas, introduciros en el mundo del desarrollo personal, de los libros, romper creencias limitantes, aquí nos reíamos de creencias que yo le contaba, creencias limitantes como lo del bolso, o lo del agua, ahí que querías contar a un día a día, porque no, para no alargar, son creencias que nos impulcan desde niños y nos limitan, entonces deciros que todos podéis conseguir, que si yo lo he hecho, todos podéis conseguirlo, estamos en una industria que no es, fijaros lo como es la sociedad, pásate tu vida estudiando, vete a la universidad, paga por ir a la universidad, vente a trabajar en cualquier trabajo que te den, igual algún día, puedes llegar a trabajar, para lo que has estudiado, estamos en una industria en lo que no necesitamos tener un título, cualquier persona puede entrar, eso es algo bueno, que también te he dicho antes, tiene una cosa buenísima y una cosa malísima, que cualquiera puede entrar, es la misma, pero tiene una selección natural, así es, y eso es algo que me apasiona, el marketing de red, al final hace una selección natural de las mejores personas, y por eso te impulsa al crecimiento, al crecer, al aporte, yo creo que todas las personas que se dedican al marketing de red, y que tienen resultados, son personas maravillosas, porque tienen una energía diferente, tienen unas ganas de acortar, de crecer, y de contribuir, y... y... y para concluir, yo te diría que recomendaras tus tres libros favoritos, vale, primero... lo que más te ha impactado, por ejemplo, yo escuché un audio, que me recomendaron, escuché un audio, que tengo el libro, y encima es que es la única persona que tiene, fijaros lo que es la vida, la única persona que tiene ese mismo libro, lo traía leyendo, yo soy completamente seguidora de Randy Gage, pero porque me inspiro, hay muchas cosas que comparto, eso también es bueno, también decir una cosa, hay de líderes, no tienes por qué adoptar todo ese líder, de coger lo mejor de cada uno, de coger lo mejor, yo de... a mí Randy me inspiró muchísimo su historia personal, que ayer se la contaba a Mariana y a Andrés, y les impactó, y es una historia personal increíble, y ahí fue bien lo que la investigueis realmente, nos dimos cuenta de por qué él tiene ese carácter, y por qué él es así, todo tiene un porqué, entonces, haciendo que el primer círculo funcione, el último capítulo que él dedica, es un libro chiquitín, pero hay un audio, pero podéis escuchar, es muy fácil, a mí me transformó, me hizo soñar totalmente, liderando a la tribu, y fue el que me introdujo en el querer saber el concepto, querer saber las raíces, tomar que tiene que saber, querer saber la esencia, y querer saber por qué, porque yo estaba, yo reclutaba, se me reunió en el equipo, pero hay mucho más allá, Randy Gage, bueno, tengo que recomendar a Tony Robbins, o sea, es el guru, es el maestro Tony Robbins, y bueno, y ahora, ¿ves por qué tenía mucha cosa en común conmigo? Tony Robbins, y ahora, tengo que recomendar algo, que es lo que nos ha unido, a Mariana, y a mí, y a Andrés, y a José, piense y hágase rico, cierto, sí, eso ha sido al final, todo lo que nos ha puesto en el camino, o sea, que aparte de, de poder, eh, dar esta herramienta, prácticamente masticada, todo un libro, así, en un curso, eh, es lo que nos pone a, a ciertas personas en el camino, que quieren compartir lo mismo, yo creo que, a piense y a eso, tengo que agradecer, primero, mi éxito, y, después, darnos, todo ese conocimiento, para compartir, y además, las personas que nos ponen en el camino, que piensan igual, ¿no? Total, consejo, eh, tenemos que ser totalmente, defensores de la industria, amantes de la industria, a la que pertenecemos, somos dos mujeres diferentes, dos líderes diferentes, dos compañeros de Mariana, un liderazgo increíble, a mí me inspira muchísimo, José me inspira muchísimo, bueno, Andrés me tiene cautivada, totalmente, me encanta, es una persona, que con la edad, es que tiene un menino, yo me voy, por estos tres días, he crecido muchísimo, me ha aportado mucho valor, eso es algo que yo, siempre le transmito a mi equipo, no somos competencia, no nos hagamos daño, tengamos unos principios, tengamos sobre todo una base, que es un respeto, una edificación, hacia la industria, hacia todo el líder, todo lo que hagas, en contra de cualquier otra persona, de la industria, estás haciendo un contrato, un día más, y vamos a ser defensores de la industria, vamos a dejar un legado, vamos a demostrar que esta industria, es la salvación, vamos a cambiar el mundo, es la herramienta, el vehículo, para cambiar el mundo, que nos han impuesto, y no es el correcto, ese es realmente, ese es el que yo creo, yo es lo que quiero dejar el mensaje, que aprovechéis, este vehículo, que tenéis ahora mismo en las manos, que es maravilloso, y que bueno, y que nosotras, es lo que nos ha unido, que vamos, os vais a ver mucho, compartiendo cosas, porque, una de las razones, por las que ellos están en Madrid, y bueno, que están, que van a venir igual a Madrid, porque tenéis que volar, pero, yo les veía, haciendo un evento, que están haciendo, de Mastermind, de Piense y a Báser Rico, y yo dije, yo eso lo quiero, yo quiero estar ahí, y a mí me daba igual, la compañía, que, yo no les conocía de nada, pero fijaros, mandé un mensaje, el día 8 de agosto, y a partir de ahí, todo se empezó, a confabular, y estamos ahora mismo, yo, mi único interés, era, decir, yo quiero, qué puedo hacer yo, pues puedo aportar, para que, podáis hacer esto en Madrid, yo pueda llevar a mi equipo, y yo pueda invitar a personas, que, a las que aportéis valor, por lo que estáis haciendo, y con eso, realmente, es, se va a poner en marcha ya, ya hay fecha, el 18 de enero, se va a hacer aquí, en España, por fin, el primer evento, Mastermind, de Piense a ser rico, el legado, prácticamente, lo da Andrés, con un poquito de mi ayuda, y José también estará ahí, vamos a contar con Yola, y su experiencia también, se va a certificar, y bueno, estáis lógicamente, invitados a también, vivir esa experiencia, ¿no? Porque, siempre aporta, y te hace crecer, sales, de una forma, cuando entras, y has crecido, emocionalmente, y de corazón, y mentalmente, cuando sales de ahí, y ella también lo va a experimentar, se va a certificar con nosotros, pero, es realmente gracias a ella, que ha dicho, pero siempre estáis en Latinoamérica, y ahora otra vez, ¿cuándo venís a España? Y bueno, pues cuando, tengamos esa llamada, porque realmente, estamos en Latinoamérica, porque nos llaman cada día, y hay que hacerlo aquí, con mi equipo, y ahí les da igual, de qué equipo sean, sino simplemente, es decir, mi equipo necesita crecer, para ser mejores líderes, y ser mejores personas, al fin y al cabo, es lo que hacemos, aparte de nuestro negocio, que es, en nuestros marketing, es totalmente distinto, eso es un vehículo, así es, luego cada negocio, es un vehículo, el otro, los negocios, son para todas las personas, ¿no? El negocio, no es para, para todo el mundo, de Mariana, lo mismo, el de otras personas, hay 40 negocios, o sea, no, o sea, cada uno tiene que estar donde, donde se sienta, donde tenga esa pasión, ¿no? Por lo que hace, pero hay algo, que nos, o sea, ya es, el ser, el crecimiento, el poder de la asociación, que era lo que hoy queríamos hablar, ¿no? El compartir, el contribuir en la vida, el impactar en la vida de otra persona. Hoy, yo le decía a Mariana, hemos tenido una comida, con Julián, que yo quería que lo conociera, yo quería que Julián, que nos conociera, y yo, que viviera eso mismo, ¿no? Porque yo quiero compartir lo que, lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, un persona que ha aportado valor a mi vida, le he introducido, el círculo, y hemos tenido, hemos tenido una comida increíble, aportando mucho valor, y veíamos que las cuatro personas, que estábamos alrededor de la mesa, lo único que teníamos era el mismo fin, desarrollarnos como mejores personas, para cualquier persona que pase por nuestra vida, poder impactar, y el acostarte, lo que te decía, en el coche cuando veníamos. Llevo tres días que me, me estoy acostando en la cama, súper feliz, por haber sido la herramienta, o el vehículo, o lo que sea en ese momento, para haber ayudado a esa persona, ese día, ¿no? A verle, que ya contaré, no vamos a dar más detalles, pero bueno, que todo esto que estamos haciendo, está haciendo feliz a muchas personas, y ayer, por ejemplo, vivimos, esto lo quiero decir, nosotros ya teníamos experiencia, yo ya había estado en tres eventos, de alto impacto, Mariana había algunas cosas, que no había hecho, hicieron, me encantó verles, disfrutar, Andrés también, pero sobre todo, yo viví la transformación, de la hermana de Andrés. Sí, Laura, era la primera vez, que venía a un evento de esos, y es la emoción, de no sabes qué va a pasar, de qué iban a hacer conmigo, qué me va a pasar a mí, tengo que andar sobre cristales, o sea, las manos le sudaban, estaba todo como, ay, Dios mío, y después de hacerlo, era como otra persona, y dice, lo he hecho, soy capaz, he superado ese pánico que tenías, que tenía antes, y es verdad que su expresión, lo decía todo, estábamos los traigos diciendo, hemos hecho algo bueno. Sí, esa satisfacción de haber transformado la vida en una persona, no sabemos, o sea, yo igual posiblemente hoy, contando, sabemos, porque se ha ido totalmente en mi corazón, creo que no había hecho, no he hecho ni para mi equipo, o sea, lo he hecho en un evento, pero no hice ni un buen, de la primera vez, y, y contarlo, porque me parece importante, porque aparte, para mí es sanador, el que nunca os deis convencidos, el que no, el que cada semilla de fracaso, es una bendición, muchas veces, ¿no? Yo también. Y que, si yo, con todas las razones que he tenido, para no tirar nunca jamás la toalla, o sea, y mis metas, las saben ellos, que se la conté ayer, para el 2020 las tengo, son altísimas, y no pudo, no pudo, ni un segundo, ni un segundo, de que las voy a lograr, todas, pero tienes que trazarte, tus metas, ir a por ellas, apóyate, en tu línea de patrocinio, lee, inspírate, crece, escucha audio libros, todos los días, yo sé que eso lo dice, en tu cuenta, María, todo el día, yo no sé, yo también se lo digo a mi equipo, pero hasta que no se lo dice otra persona, no más que caso, entonces, crecer como personas, y sobre todo, tener fin, y lo vais a encontrar por el camino, según vayáis creciendo, y avanzando en esta industria, el aportar valor a la vida de otras personas, venir al evento, de quien se haga ser rico día 18 en Madrid, apoyarnos, estar ahí con nosotros, y compartirlo con otras personas, porque luego se van a hacer más, y sobre todo, aportar siempre valor, en la vida de, de, de toda la persona que se puse en tu camino, y, y hacer, del marketing en red, un legado, y hacer que la magia continúe, porque es maravilloso. Qué bueno, tenía razón, he hecho bien, invitándola, la verdad, hoy, no sé si alguno, antes de terminar, porque creo que ya va a ser las 10 de la noche, le he prometido, que le robaba solo una hora de su tiempo, vale, para compartirlo con nosotros, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues nos vamos a despedir, mañana, será el webinar, un pelín más tarde, porque sabéis que llego a Bogotá, o sea, que el webinar de las 9 de la noche, lo pasaré en el chat después, ahora mismo no me acuerdo, qué hora tiene que ser, pero yo llego mañana, mediodía a Bogotá, o sea, que, enseguida, me conecto, y hacemos una presentación ya, de nuestro negocio, totalmente aparte, espero que os haya aportado, realmente, esa semilla, que implantó en mí, me parecía súper importante, que la compartiera, directamente de ella, porque yo podía haber contado, que la he conocido, que me ha contado esto, esto y esto, y digo, pero si ya estoy en su casa, ya, ella se ha abierto totalmente, y yo también, yo que soy más complicada, a veces, sí, es verdad, yo soy, a veces, muy alemana, o muy holandesa, entonces, la he sacado de su zona de confort, así es, totalmente, meterme en la casa de alguien, que no conozco, y dime tú, no, pero mira, aquí estoy, y ha sido por algo, era algo, era otra de mis limitaciones, otra de mis creencias limitantes, ya te digo, este fin de semana, hemos cortado muchas, quedan muchas más, pero para eso, tenemos esta sinergia, vamos conociendo a personas, que nos hacen crecer, y ser mejores, así que nada más, no sé si quieres aportar algo más, que por mí, quiero deciros, que bueno, la casa que hemos empezado, lo de actúa, siempre a pesar de miedo, rompe, cuando estás saliendo, cuando te sientes cómoda, en el sitio que estás cómodo, no estás bien, tienes que ponerte, tienes que salir de la zona de confort, totalmente, ponerte incómodo, yo estoy todo el día, poniéndome situaciones cómodas, desde toda la mañana, porque es la única forma, de piso, y crecer duele, pero la recompensa, es muchísimo mayor, gracias, gracias, espero que os haya servido, estoy súper a gusto, súper feliz, me ha encantado, no ha estado chulo, no, y que bueno, y que sea, y quiero, bueno, algún día, me encantaría, yo sé que muchas de las personas, vais a estar en el lugar nuestro, inspirando a otras, entonces, visualizaros aquí, y crear una historia, tan bonita, y tan inspiradora, y bendecir cada, cada problemita que tengáis, a lo largo de cada día, bendecirlo, porque es la semilla del sitio, o sea, nunca, no conozco ni una sola persona, Mariana, con éxito, ni una sola persona, que haya tenido una vida fácil, no, cierto, y con eso, yo creo que, nos despedimos, ahora sí, os dejamos que tengáis, buenas tardes, buenas noches, aquí en España, y nos vemos, pues en el siguiente webinar, así que yo le doy, toda la gracia, y todo, mi corazón, porque a partir de ahora, vamos a inspirar a mucha más gente, juntas, y además, la podéis conocer, personalmente, a los que estáis aquí en Madrid, el día 18 de enero, y el mundo es muy pequeño, seguro que nos cruzamos, si hay que cruzarse, ¿verdad? Bueno, pues nada más, un beso a todos, chao. Gracias.